Soneto IV A Enarda Primera versión Quiero que mi pasión, O Enarda, sea menos de ti de todos ignorada, que ande en silencio y sombra sepultada y ningún necio mofador la vea. Hazme dichoso y más que nadie crea que es de tu amor mi fe recompensada, que no por ser de muchos envidiada crece una dicha a superior idea. Amor es un afecto misterioso que nace entre secretas confianzas y muere al filo de mordaz censura. Y sólo aquel que logra, ni envidioso ni envidiado, cumplir sus esperanzas es quien colma su gozo y su ventura. Segunda versión Quiero que mi pasión, O Enarda, sea menos de ti de todos ignorada, que ande en silencio y sombras embozada y ningún necio mofador la vea. Sea yo dichoso y más que nadie crea que es con tu amor mi fe recompensada, que no por ser de muchos envidiada crece la dicha a más sublime idea. Amor es un afecto misterioso que nace entre secretas confianzas, mas muere al soplo de mordaz censura. Y sólo aquel que logra, ni envidioso ni envidiado, cumplir sus esperanzas, colma su gozo y fija su ventura.